¡Suscríbete al canal! ¡Valientes guerrilleros! ¿Cómo le vamos? Bien, soy el capitán Blasco, de Infantería, a las órdenes del general Castaño. Tengo que comunicaros, y es muy lamentable que sabemos que entre vosotros hay dos traidores. Dos comprados por Francia. ¿Cómo dice eso? Nuestra obligación es prenderlos, llevarlos y que tengan un juicio justo. ¿Sabes quiénes son? Metemos por la descripción que son ellos dos. ¡Ventira! ¡Ventira! ¡Echata! ¡Apaca! ¡Achata eso! ¡Dame eso! ¡Quieto ahí! ¡Las armas! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Las armas! ¡Aquí delante! ¡Los dos! ¡Chacate la cueca y la pistola pero ya! Un momento. Nuestra obligación militar es llevarnos a los reos para que estén chingados. Y de ahí no conmigo, ¿eh? Seguramente serán fusilados. No, no, por favor. Un juicio, un juicio. Un juicio, un juicio. Un momento, un momento, un momento. Si es verdad que son unos traidores, los juzgaremos nosotros a nuestra manera. En las sierras hacen las cosas de otra manera, que ahí hace frío. Así que no me das. Como son vuestras costumbres, y son vuestros hombres, tenéis vuestros propios. Vamos a ver, vosotros. Ya tenía yo sospecha de ti hace mucho tiempo. Ya te iba buscando yo. Vuelto para allá, contrólamelo. ¡Muévete, guitarra! ¡Muévete! Ya sabes lo que toca. Ahora, si sales vivo, te puedes ir. Si no... Yo digo porque son un poquito más. Yo no, porque yo no puedo ir de ahí atrás. Con nuestras normas, el que es retado, elige arma. ¿Cuál eliges? ¿El sable? ¿El sable? Aquí, ¿dónde le ven? ¿Tienes problema? No sé. ¡Manolito! ¡Manolito, ven pa' acá! Aquí el estudiante, viene esa alamanca. Y le tiene mucha carencia. A las gabachas. ¡Eso es mentira! ¡Dadle un sable, hombre! ¡Dadle un sable! ¿Lo hizo entonces? ¿Ya no lo puede ir en que ver? ¿Despa un poco, de respaldito, te dejarme la mucha. ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo puede ir ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Todos crees que matiéndote a sable sabrán más que yo? ¿Es eso? Sabes de sobra que sí. Ya están mayores para combatir. ¿Todo crees que matiéndote a sable sabrán más que yo? ¿Todo crees que matiéndote a sable sabrán más que yo? ¿Todo crees que matiéndote a sable sabrán más que yo? ¡Uy! ¡Pero señorita se ha caído! ¡Eh, eh! Manuelillo... ¿Me estoy aquí? Vale, vale, vale. ¡Cambio de arma! ¡Cambio de arma! ¿Ahora quieres cambiar de arma? ¡Sí! ¡Llébela! El maestro eres tú. Yo no lo hubiera pegado un tiro. ¡Esto es ese! ¡Deja! ¡A la baja! ¿Me entiende? ¡Vamos! ¡Ven aquí, pinche de los menudillos! ¡Ven aquí! ¡Madre, que te parió! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cámbiala! ¡Andados, animemos al patriota! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Puerto Llano! ¡Viva! ¡Muertos los franceses! ¡Funcilen yo, si quieren! ¡No, por favor, no! ¡Por favor! ¡Por lo menos te lo harán la última vez! ¡No llegamos al interior! ¡Lo juro! ¡Ha que demostrar tu cobardía! ¡No, sin pariría! ¡No, sin pariría! ¡No, sin pariría! ¡Por favor! ¡Tendréis un juicio justo! ¡Por favor! ¡Que rodillas! ¡Que rodillas! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Fuego! 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 Vamos para allá, sin correr, con las manos arriba donde yo las vea, os van a dar un carácter de plomo, a un camino que les gustaría colgaros, del vino más alto que encuentro en la sierra. ¡Vamos para adelante! ¡Hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Diga para allá! Si no les corre un torno, me voy por ti, ¿eh? ¡Te tiro el trabuco! ¡Aquí está!